23 mil personas se registraron para hacer nuevos tráficos, de ellos solamente 1.500, sí, escuchó bien, 1.500 pasarán las pruebas teóricas y físicas que se les hace. ¿A cuántos van a contratar de esos 1.500? ¿Va a resolver la problemática que hay por falta de tráficos? Christine Hidalgo nos tiene un reporte esta noche. Buenas noches, Christine. Buenas noches, Michael. El proceso de reclutamiento para nuevos oficiales de tránsito inició desde diciembre del 2019. Fueron 23 mil las personas que se registraron en este proceso y se estima que sólo 1.500 lo van a concluir. ¿Cuántos oficiales se van a contratar? Veámoslo en la siguiente nota. Esta es la prueba física que deben pasar quienes deseen ser oficiales de tránsito. Se inscribieron 23 mil personas y se estima que sólo 3.500 pasarán esta etapa. Las pruebas físicas se empezaron a aplicar el año anterior y se espera que el proceso concluya el próximo mes de septiembre. Estas pruebas son pruebas de resistencia. Es una prueba corta pero de alta intensidad. Entonces, son 5 pruebas, push-ups, jumping-ups, tienen que hacer una prueba de 20 metros para medir piernas, ver rodillas. Es una prueba que llamamos nosotros dominadas, que es en aquel artefacto que tienen que levantar el cuerpo con todo su peso. Y eso, como ellos en la carretera van a tener que andar con chaleco antibalas y con todo el equipo que pueda andar pesando unos 10 kilos. Y andar eso, todo el día descansado. Entonces, parte de las pruebas buscan esa resistencia en el policía para que cuando ingresen no tengamos este tipo de problemas. Muchas personas citadas no llegan a la prueba. Otras no la pasan. Lo cierto es que el proceso de reclutamiento está llegando a su etapa final. Tras concluir las pruebas físicas, inician las pruebas psicológicas, donde se espera que solo 1.500 personas queden en el registro de elegibles. Y por el momento, solo se tendrá capacidad para contratar a 50 nuevos oficiales el próximo año. Yo diría que ya a partir de enero del siguiente año es cuando estaríamos ya en el proceso de contratación de las plazas vacantes que tengamos en ese momento. Recordemos que el proceso como tal se inició con una oferta de alrededor de 23.000 personas que fueron los que presentaron su solicitud de ingreso a la Policía de Tránsito. ¿Cuántos se podrían contratar en este primer grupo el otro año? Creo que alrededor de unas 50, lo que tenemos es alrededor de 50 puestos vacantes. Por ahí podríamos estar la contratación que la primera que haríamos para el siguiente año. La falta de oficiales de tránsito es evidente en carretera. Esta policía asegura que no tiene la capacidad de hacer vigilancia permanente en las vías. Actualmente se tienen 700 oficiales activos divididos en tres turnos de trabajo. Esto quiere decir que el país cuenta con poco más de 200 oficiales por turno para vigilar todas las rutas a nivel nacional. Para los expertos, la poca presencia policial en las vías es una de las razones por las que se han incrementado las muertes en carretera. Cuando la Policía de Tránsito está en la carretera vigilando factores de riesgo, el uso del casco, el uso del cinturón, el uso de la silla, el control de alcohol, control de velocidad, tenemos buenos resultados. La ciencia demuestra, no lo digo yo, la ciencia demuestra que la medida más efectiva para reducir lesionados y muertos es el control policial en carretera. La presencia de la figura de autoridad es altamente efectiva. Ocupamos más presencia de carretera. Estamos esperando que pase el reclutamiento, que son 22 mil oficiales, para que ya empecemos a reclutarlos para la escuela de capacitación, para que ya estén en esa presencia que ocupamos. Ahora lo estamos reforzando con policía municipal y fuerza pública que nos está ayudando en el tema. En tránsito reconocen que se ocupa más personal, piden recursos para ampliar la cantidad de plazas disponibles. Aseguran que la disminución en la planilla, que años atrás era de 900 oficiales, se debe a diferentes factores, congelamiento de plazas, renuncias, despidos, jubilaciones, traslados y salida de personal a policías municipales, donde se tienen diferentes factores más atractivos para el personal. Sergio Trujillo es uno de los oficiales que dejó la policía de tránsito en el 2015, tras ocho años de servicio. Se unió a la policía municipal de Belén, donde actualmente elaboran otros cinco oficiales. Todos ellos trabajaban anteriormente en la policía del tránsito. En el caso nuestro, creo que el horario es un factor importante, porque por las condiciones específicas del cantón, el trabajo de la policía municipal de tránsito se concentra de lunes a viernes, de seis de la mañana a siete de la noche. Tenemos dos horarios enfocados en el momento donde hay más parque vehicular pasando por el cantón. Las policías de tránsito municipales tienen salarios base superiores a los del MUT. Además, un horario diurno y pago de horas extras. Por esta razón, decenas de oficiales decidieron hacer el cambio, plazas que desde años atrás aún no se logran llenar en el ministerio. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario. Un proceso de registro que se hizo en el 2019 y después un proceso de pruebas físicas y pruebas psicológicas. Este es el proceso que han tenido que pasar las 23 mil personas inscritas. Y como vimos en la información, por el momento la expectativa de contratación es de apenas 50 oficiales de tránsito nuevos que se estarían contratando para el año 2023. Y además la expectativa de poder tener más recursos para ampliar la presencia de oficiales en carretera, que es tan necesaria ante este incremento que ha habido en las muertes en carretera. Michael, esta es la información que tenemos. Usted tiene más en Noticias Telediario. Gracias, Cristin, por este rep...